Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este Takatak de la marca Hane, musical color rojo y gris fijaros que funciona y 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 una cosa a resaltar de este Takatak es que no rasca fijaros que el ruido al ser las ruedas de goma y 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 pues ya está todo chicos y y y y y y y y